Hermanos Regin es el nombre referido a los escritores Jacob Winn y Wilhelm Winn. Fueron dos hermanos alemanes, conocidos por sus cuentos paranillos, también por su diccionario alemán, las leyendas alemanas, la gramática alemana, la mitología alemana y cuentos de Grin, lo que les ha valido ser reconocidos como fundadores de la filología. La ley de Grin recibe su nombre de Jacob Winn. Jacob Winn y su hermano nacieron en la localidad alemana de Konao, Egez. A los 20 años, Jacob trabajaba como bibliotecario y Wilhelm trabajaba como secretaria de la biblioteca. Antes de llegar a los 30 años ya habían logrado sobresalir gracias a sus publicaciones y fueron profesores universitarios en casa. Siendo profesores de la Universidad de Jotínua, los despidieron en el año 1837 por protestar contra el rey Ernesto Augusto I de Jamacú. Al año siguiente fueron invitados por el rey Federico Guillermo IV de Prusia, Panerín, donde ejercieron como profesores en la Universidad de Jotínua. Tras las revoluciones de 1848, Jacob fue miembro del Parlamento de Francia. Entre 1800 y 1822 fueron publicados los libros infantiles de Roma en tres colúmenes. La colección de cuentos populares, el Cuerno, Maravillas y el Niño. De Armini y Trenano dieron a los hermanos Grin la idea de preparar una colección de cuentos populares. Según propósito de los Grin, esta obra habría de ser sobre todo un monumento instituido a la literatura popular. Un documento que recogiese de boca del pueblo lo poco que se había salvado de la gran producción medieval jerománica. Y que constituía la tradición nacional que se suponía perdida. Esta obra se llamaría Cuentos de Alas. Sus historias eran tráficas. Os preguntaréis de dónde las sacaron, pues en la antigüedad había muchas enfermedades sin remedio. Y personas avariciosas y egoístas, capaces de matar a un hermano por dinero o por amor. Y muchas otras cosas que utilizaban los Grin. Por eso que muchos de los cuentos se fueron adornando. Y a veces censurando de edición en edición debido a su extrema dureza. Los Grin se defendían de las críticas argumentando que sus cuentos no estaban dirigidos a los niños. Tuvieron que cambiar varios detalles de los originales. Su extraordinaria difusión ha contribuido a divulgar cuentos como La Bella de Dolomente, El Lobo y los Siete Cabretillos, Hansel y Gretel, La Cenicienta, Caprecita Roja, Los Músicos de Bremen, La Serpiente Blanca, el Sistecito Valiente, Los Siete Pueblos, La Donfea Sin Manos, El Blancanieves, El Sastre en el Cielo, El Brugarcito, El Gato con Botas, La Oca de Oro, La Zorra y el Gato, El Agua de la Vida, Entre otros más. Los cuentos de los hermanos Grin han sido populares de sus orígenes. Su fama creció gracias a la lectura infantil. El cine de animación ha aprovechado para llevar a la gran pantalla algunas películas animadas que parten desde los cuentos de los Grin. Así, Walt Disney produjo en 1937 Blanca Díos y los Siete Nanitos y en 1950, la Cielo. Grin produjo el primer fallecido de la Grin a los 23 años, el 16 de diciembre de 1859, y cuatro años después, el 16 de septiembre de 1863, Jacob murió con 78 años. Os vamos a contar el cuento de los músicos de Bremen. Érase una vez el dueño de un burro que había trabajado fielmente para él durante muchos años. Este era molinero y el burro había transportado sacos de harina, tantos que eran imposibles de contar. Pero el paso del tiempo es inevitable y el animal comenzó a perder sus fuerzas, hasta tal extremo que el molinero pensó que era hora de cambiar a quien tan fielmente le había servido por otro más joven. El burro, que tonto no era, se dio cuenta de que no soplaban buenos vientos para él y decidió abandonar la casa del molinero para dirigirse a Bremen, pensando que allí podría encontrar trabajo como músico en la banda municipal. Cuando llevaba recorridos varios kilómetros, se encontró con un perro de caza que estaba tumbado junto al camino. Jadeaba de cansancio, aunque sus lamentos parecían deberse, más que a una carrera rápida, haber estado corriendo toda una vida. ¿Por qué jadeas? Soy un perro desgraciado, he estado toda mi vida sirviendo a mi amo y ahora que los achaques me acechan, ha decidido pegarme un tiro, por lo que he puesto pies en polvorosa y me he escapado. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, en mi vida no he hecho otra cosa que sea cazar. A mí me ha pasado algo parecido, yo voy a Bremen para trabajar como músico en la banda municipal. ¿Por qué no te vienes conmigo? ¡Vámonos! Al perro le pareció bien la propuesta de su nuevo amigo y se le unió en su caminar. Unos kilómetros más adelante se encontraron con un gato. Su cara era tan triste que el burro le preguntó, ¿También lo abandonaron? ¡Meow! ¡Meow! ¿Cuál es tu pena para estar tan confundido? ¡Ay! Tengo una vida muy desgraciada. Después de haberme pasado toda la vida persiguiendo ratones por casa, ahora prefiero estar tumbado junto a la estufa. Mi mamá se ha dado cuenta y ha intentado ahogarme. Gracias a Dios pude escaparme, pero ahora no sé dónde ir ni qué hacer. ¡Vente con nosotros a verme! Bueno, vamos. El gato aceptó encantado la invitación y se unió a ellos. Los tres juntos siguieron recorriendo el camino hasta que llegaron a una granja, en cuyo tejado había un gallo que cantaba con todas sus fuerzas. ¿Por qué gritas con tanta fuerza? Estaba anunciando el buen tiempo. Hoy es el día de la Virgen María, pero la dueña de la casa no comparte esta guía. Mañana vienen unos invitados a comer a casa, pero... y entonces pues tienen previsto cortarme la cabeza. Mal fin te espera. Antes que muerto, cualquier cosa. Nosotros vamos a Bremen a trabajar como músicos y con tu voz seguro que triunfarás. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Claro. El gallo, sin tener mucho que reflexionar, aceptó la invitación de sus nuevos amigos y se unió a ellos. Los cuatro iban felices por el camino. Tenían la esperanza puesta en la nueva vida que se les abría, pero Bremen estaba demasiado lejos para llegar en un segundo día y la noche les cayó. ¿No teniendo a dormir? Pero si son animales, pueden dormir perfectamente fuera. ¡Pobrecillos! Como no hallaron ningún lugar donde cobijarse, se dirigieron hacia un gran árbol que había junto al camino. El burro y el perro se tumbaron junto a la base del tronco mientras que el gato y el gallo trepaban en sus ramas. Ninguno de ellos estaba cómodo y el gallo, el más inquieto, se puso a cambiar de postura hasta que, llegando a lo más alto, deslumbró una pequeña casa de olfón. Se lo dijo a sus compañeros y estos dedujeron que allí habría una casa hacia la que decidieron encaminarse en busca de un refugio donde pasar la noche y con suerte podrían encontrar algún alimento que llevarse a la boca. Después de caminar durante media hora llegaron ante una casa y el burro, que era el más grande de todos, se asomó por una de las ventanas para mirar. ¿Qué ves? Es una mesa preparada con deliciosos manjares y buen vino y cuatro ladrones que están a punto de sentarse a la mesa para cenar. ¿Qué nos consiguieron la cena y el cobijo? La presencia de los ladrones asustó a los animales, pero el hambre venció el miedo y se pusieron a pensar un plan para echar a los ladrones de su morada. Esto fue lo que hicieron. El burro apoyó sus patas delanteras en la ventana, el perro se subió sobre su lomo, el gato sobre el delanterior y el gallo encima de todos. Cuando los animales estuvieron listos, a una señal del primero comenzaron con su música. ¿Cómo hacía el burro? ¡Mío! ¡Mío! Y el perro. ¡Uu! 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 Y el gato. ¡Miau! ¡Miau! Y el gallo. ¡Qué, qué, qué, qué! Y mientras lo hacían, irrumpieron en la habitación, rompiendo violentamente los cristales de la ventana. Los ladrones ya se habían asustado con el meterío, pero cuando vislumbraron esa peculiar forma que conformaban los cuatro juntos, pensaron que era un fantasma y salía ya donde es favorito y corriendo por todo el bosque. ¡Bien! 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 Y los cuatro animales se echaron a reír por el susto que les habían dado a los brigones. Y antes de que se enfriara la comida, se sentaron a la mesa a dar buena cuenta de las viandas allí dispuestas. Cuando hubieran terminado su cena, los cuatro buscaron un sitio donde dormir. El burro se tumbró sobre el estiércico, el perro detrás de la puerta, el gato junto a los restos de cenizas del fogón y el gallo sobre el perchero. ¿Al día siguiente llegaron a prehímen? No, todavía no. A medianoche, los ladrones, viendo que ya no había ninguna luz en su casa, pensaron que el fantasma se habría ido y decidieron volver. Ninguno quería ser el primero a entrar, por lo que él no quería. Entra y registra toda la casa. ¡Pobres animales! No pueden ni dormir tranquilos. Así hizo, y cuando abrió la puerta, se encontró con que en casa reinaba el más absoluto de los silencios. Para inspeccionar a fondo la estancia, encendió una vela y al ver brillar los ojos del gato, pensó que eran los restos de la casa. Así que acercó la cabeza del fósforo para que prendiese. Pero el gato, que no era amigo de juegos y menos aún se intentaba meterle una cerilla en el ojo, saltó a la cara del bandido arañándole y escupiéndole. El ladrón se asustó muchísimo, pues pensó que era el fantasma quien la atacaba y salió corriendo hacia la puerta trasera para escapar lo más deprisa posible. Allí estaba durmiendo el perro, que murió la pierna, y cuando pasó junto a un montón de estiércolos del corral, el burro le propinó una fuerte luz. Todo el follón hizo que el gallo se despertase y cantase desde lo alto del pinche. No pueden ni dormir tranquilos. Así hizo, y cuando abrió la puerta se encontró con que en casa reinaba el más absoluto de los silencios. Para inspeccionar a fondo la estancia, encendió una vela y al ver brillar los ojos del gato, pensó que eran los restos de la brasa. Así que acercó la cabeza del fósforo para que prendiese. Pero el gato, que no era amigo de juegos y menos aún, si intentaban meterle una cerilla en el ojo, saltó a la cara del bandido arañándole y escutiendole. El ladrón se asustó muchísimo, pues pensó que era el fantasma quien la atacaba y salió corriendo hacia la puerta trasera para escapar lo más deprisa posible. Allí estaba durmiendo el perro, que le mordió en la pierna, y cuando pasó junto a un montón de estiércol del corral, el burro le propinó una fuerte cosa. Todo el follón hizo que el gallo se despertase y cantase desde lo alto del perchero. Muy bien, eso mismo hizo. El ladrón escapó de la casa como alma que lleva el diablo y fue junto al jefe de la banda a decirle, esta casa está poseída por un grupo de fantasmas de la peor especie. Una bruja me ha arañado en la cara, un jorobado me ha clavado su cuchillo en la pierna, en el corral un monstruo negro que me ha golpeado con un garrote y desde algún sitio otra de las órdenes gritando, ¡Traedme al pícaro aquí! ¡Traedme al pícaro aquí! ¡Yo ahí no vuelvo a entrar ni por todo el oro del mundo! Y a partir de ese momento los ladrones no volvieron a acercarse a la casa y los cuatro animales se sintieron tan a gusto que se quedaron a vivir allí olvidando la idea de ir a Bremen a trabajar como músicos. Y... ¡Colorido y colorado! ¡El de cuentos se ha acabado! Había una vez una hermosa y pequeña niña que despertaba afecto y la simpatía. A cuantos cuando conocía. Un día le regalaba una muñeca de terciopelo de color rojo y le gustó tanto que se la ponía todos los días hasta que todo el mundo hasta su madre y su abuelita le llamaba Capelucita Roja. Un día su madre... Capelucita, aquí tienes una tarte de mata de zumo. La abuelita está mala así que se la llevas. Pórtate muy bien con ella y sobre todo no te alejes del camino no vaya a ser que te caigas y se rompa el bote de zumo. Y cogiendo la cesta con la tarta y el bote de zumo se puso un camino. La casa de la abuelita estaba a media hora de camino y había que cruzar un bosque. ¡Qué miedo! Sí, la vi que justo se le puso un lobo en el camino y como no podía ser y como no sabía lo malo que podía ser no se asustó de su presión. Buenos días, Capelucita. Buenos días, no. ¿A dónde vas tan temprano? Voy a casa de mi abuelita que está enferma. Le llevo una tarta y un bote de zumo. ¿Y dónde lleve tu abuelita? A un guardadero de aquí al otro lado del bosque una casita que hay junto a tres rodas. La fiera se puso a caminar junto a Capelucita mientras escurría un plano y cuando la halló se detuvo y le dijo ¡Mira qué flores tan bonitas y qué hermoso es el canto de los pajaros! ¡Oye! ¿Por qué no llevas un ramo de ellas a tu abuelita? Seguro que le gustará. Y Capelucita pensó ¡Seguro que sí! Y aún es temprano así que no llega de tarde si me detengo unos minutos para hacerme a tu señor amor. Dicho y hecho Capelucita puso su sucesito en el suelo y se puso a recoger flores para regalárselas a su abuelo. Tarea era que era arrumar a poder el dulce que tenía de los pajaros. Mientras Capelucita se metenía con las flores en el bosque el lobo se fue corriendo hacia casa de su abuelita y llamó a la abuelita. ¡Toc, toc! Abuela ¿Quién era? Soy Capelucita Roja abuelita te traigo una tarta y un bote de zumo. La puerta está abierta empuja el picaporte y pasa respondió la abuelita que yo estoy demasiado débil para levantarme de la cama. El lobo abrió la puerta y una vez dentro se abalanzó sobre la cama comiéndose a la abuela de un solo bocado. Después se vistió con sus ropas se puso su cofía y se inició en la cama para esperar a Capelucita. La niña mientras tanto había ido recogiendo las flores más hermosas del bosque y tan pronto como la estuvo se perrauda hacia la casa de su abuelita. Cuando llegó le sorprendió encontrar la puerta abierta. Entró pero una extraña sensación le hizo presagiar que algo iba mal. Cuando se acercó a la cama a la cama encontró a su abuelita totalmente tapada y con un extraño aspeto que la llamó a la cama. abuelita. ¿qué orejas son grandes tienes? Son para escucharte mejor. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, ¿qué manos tan grandes tienes? Son para esfuerzo que le costó comerse a las dos le provocó mucho sueño y se fue a la cama y encima con la fatiga que tenía le provocó un sueño profundo y roncaba muy fuerte. ¿Cómo de fuerte? Abuelita, así. Más o menos así y justo por detrás de la casa pasaba el cazador que tantos años estaba buscando a ese lobo y pensó que esos ronquidos no podían ser de un anciano. Entonces entró a la casa y vía al lobo y en vez de pegarle un escopetazo tuve la idea de coger unas tijeras. Al final se salva Caperucita y la abuela. Déjale continuar. Y en vez de pegarle un tiro cogió unas tijeras y le abrió la barriga y ahí dio un lacito rojo y ahí estaba Caperucita y al lado su abuelita. ¡Bien! 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 Y un colorín colorado este vuelto se ha acabado. Muy bonito, abuelo. Tus cuentos siempre son muy interesantes. Muchas gracias. Gracias por ver el video. ¡Bien!